El partido colorado obtuvo en las elecciones departamentales del año 2005 en todo el país casi 361.000 votos. En las siguientes, año 2010, recibió casi 332.500 votos. Es decir que perdió en ese quinquenio más de 28.000 votos, un 8% de caída. Y ahora en estas departamentales de 2015, el partido colorado obtuvo 165.700 votos sumando todos los departamentos del país. Perdió 166.700 votos respecto a 2010. Es decir que perdió la mitad de sus votos en cinco años. En este último quinquenio, la votación colorada cayó en 14 departamentos y creció en cinco, que fueron Rivera, Salto, Soriano, Artigas y Tacuarembó. Pero en términos absolutos, su desplome se debe a Montevideo, donde bajó de casi 160.000 votos en 2010 a los apenas 14.850 de Ricardo Racchetti en esta última elección.